Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se cumple un año ya de la última victoria de Sebastián Fettel en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el pasado 26 de agosto del año pasado, Sebastián Fettel consiguió su última victoria en la Fórmula 1 precisamente en el Gran Premio Bélgica, el mismo Gran Premio que se va a disputar ahora y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, urge recuperar la senda de la victoria, no solo para un Sebastián Fettel que hoy cumple uno de esos cumpleaños que nadie quiere llegar a celebrar sino que también, bueno, para Ferrari también ambos hace un año que no ganan una carrera desde aquel Gran Premio Bélgica de 2018 una racha que esperan romper este domingo en Spa y bueno, no todo es mala noticia porque el circuito Spa-Francorchamps es un escenario idóneo para las virtudes del SF90 Ferrari para romper esa racha y saborear el champán de nuevo en la parte más alta del podio bueno, de hecho, tanto el equipo como el alemán necesitan esa victoria para llegar a la carrera a la temporada en la mejor de las sintonías y bueno, la misión no va a ser nada fácil porque con un Mercedes que este 2019 ha sido notablemente fuerte que la temporada anterior pero que no destaca por la potencia en sus motores a diferencia de años anteriores todo podría pasar, de hecho, desde Brackley ya señalan como favorito a Ferrari bueno, pero hay que contar con la amenaza del holandés Max Verstappen y el equipo austriaco Red Bull el mundo es conocedor de la magia que se puede producir en el equipo de Milton Keynes tras el parón veraniego en la fábrica de Red Bull y no hay que descartar bajo ninguna circunstancia este Gran Premio Bélgica por tanto, todos los ingredientes para hacer un espectáculo y escenario rara vez ha decepcionado bueno, es hora de que Fetel pueda transformar el buen resultado concechado en Alemania en un sólido resultado en condiciones normales bueno, qué mejor momento que este todo está dispuesto para que Ferrari vuelva a tosele a Mercedes y particularmente a un Hamilton que, bueno, está en su mejor nivel y con esto me despido, adiós, camifora, chao